¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Y con que nos llevan, en la noche, ellos te acompañarán. Que tú te acompañarán solo por la pared, queriendo te aturdir. Que con nosotros, que hay en nuestro lado, intentas sonreír. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Por eso hay muchas chachas, que en la mitad es una chachita. Ven a la mitad es una chachita. Ven a la mitad es una chachita. A mí y a con mis amigos. Ven a la mitad es una chachita. Ven a mi ser de niños. Ven a la mitad es una chachita. Quiero que todos canten conmigo. Ven a la mitad es una chachita. Ven a mi ser de niños. Ven a la mitad es una chachita. En la chachita, sancen a nadel. Ven a la mitad es una chachita. En la mitad es una chachita. Sancen aan nadel. ¡Bravo! Es una maravilla cómo cantan estos niños y estas niñas, son grandes artistas. Ya ellos tienen grabados varios discos, así que es un juego estupendo. Hay que presentar a estos niños y a estas niñas, a su director, don Armando Zamorano, y a los profesores y profesores.